Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. El miedo es un sentimiento completamente natural que todos los seres vivos complejos poseen. Este nos advierte de peligros inminentes causando en nosotros una sensación de alerta que nos ayuda ya sea a escapar o a huir para estar a salvo. El miedo nos ha mantenido con vida durante millones de años de evolución. Sin embargo, en la sociedad actual donde los peligros primitivos dejaron de existir, algunos miedos se han transformado en cuestiones extrañas, por no decir irracionales. El día de hoy te presento de la mano de nuestros seguidores algunas historias referentes al tema. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aigo Your Destroyers presenta ¿Cuál es tu miedo irracional más grande? Anécdotas de seguidores. Pues yo creo que es común pero me da miedo estar solo en la oscuridad, en un lugar grande. Gracias a que de pequeño me gustaba jugar en la oscuridad, un día escuché un ruido en mi casa, en la sala, escuché que alguien me hablaba y luego se cayó un juguete bruscamente. Yo pensé que era algún familiar haciéndome una broma, por lo que fui a los cuartos de mi familia, todos estaban durmiendo. En ese momento me paralicé un poco del miedo, porque escuché que pasó lo mismo pero más fuerte. Fui a mi cuarto con miedo, al día siguiente le pregunté a mi familia si alguien había hecho eso y todos contestaron que no, por lo que todos pensamos que en realidad alguien se había metido a robar. Le preguntamos sobre ese tema al vecino y él solo dijo que era el duende que siempre me rodea ahí. Desde ese día tengo un miedo irracional a estar solo en la oscuridad, pensando que me vuelva a pasar algo parecido o peor. Historia enviada por Shadowman Un miedo completamente irracional que tengo es que las puertas se queden abiertas. De niño, solía ser demasiado distraído y cuando salía a la calle nunca me fijaba si la puerta principal de mi casa estaba completamente cerrada o la dejaba entreabierta. Recibí demasiados reproches en ese entonces, pero yo seguía haciéndolo sin pensar en las consecuencias. Un día llegué de la escuela y como lo he mencionado dejé la puerta entreabierta sin percatarme y gracias a esta acción, un par de horas después me di cuenta de que mis dos perros habían escapado. Estaba desesperado porque pensé que jamás los recuperaría y que por mi propia estupidez había perdido a mis amigos caninos que no tenían la culpa de tener un poco de curiosidad, perderse y sufrir asustados en las frías calles. Afortunadamente uno de ellos no corrió demasiado lejos de casa y lo regresé sin problemas. Al otro lo perseguí durante media hora hasta la carretera cercana. En este momento la adrenalina no me permitía agotarme y seguí tras de él hasta recuperarlo, regresando los dos cansados y yo con lágrimas en los ojos porque nuevamente no dejaba de culparme sobre que ese día no volvería a verlos nunca más. Y todo por un descuido que pudo evitarse. Desde entonces siempre me siento inseguro al dejar mi hogar y suelo regresar al menos dos veces después de alejarme un poco solo para comprobar que la puerta efectivamente está cerrada y entonces calmar mi ansiedad. Primero fueron mis perros pero ya de adulto entiendo que hay peligros aún mayores que involucran a las puertas abiertas. Historia enviada por Enrique López Siempre he sido muy amante de las tardes lluviosas pero me paralizo cuando cae una tormenta y los relámpagos comienzan a hacerse presentes y los truenos empiezan a retumbar. Al escuchar eso me quedo completamente paralizado hasta el punto en el que me quedo parado en medio de la tormenta sin hacer nada solo hasta que mi mente reacciona o alguien me hace regresar de esa especie de trance enviado por Chepe. Hola mi estimado Goyo yo no tengo ningún miedo que me paralice pero tenía una novia que sí tenía un miedo irracional a los payasos. Cuando salíamos a pasear y nos encontrábamos con payasos que hacen shows callejeros ella solamente me abrazaba y ponía su cara en mi cuello y no los veía. Un día fuimos a Six Flags en épocas del día de muertos y ya sabes en esas épocas hay atracciones de miedo en ese lugar. Nos metimos a dos atracciones de terror no recuerdo qué temáticas eran pero pues todo iba bien mi ex en esas atracciones la soportó muy bien el problema fue cuando llegamos a la del temático de circo apenas íbamos a entrar en cuanto de repente un payaso salió de un bote de la basura y ahí fue cuando mi exnovia gritó de terror se hincó y se hizo bolita y empezó a llorar y a soltar manotazos a quien se le acercara además de hiperventilar lo cual me preocupó mucho ya que pensé que le iba a dar un paro cardíaco respiratorio tuvieron que retirar al payaso y llamaron a los paramédicos que razonaron con ella ya que ni siquiera yo podía hacer algo como 30 minutos después se calmó y fuimos retirados por el pasillo de emergencia nunca había visto a alguien así por un payaso enviado por christopher un miedo irracional que he tenido de niño han sido a los extraterrestres a pesar de que me encanta esa temática siempre me han dado miedo los visitantes de alcoba a veces siento que cuando despierte de madrugada mi cama estará rodeada de extraterrestres y entraré en pánico enviado por richi pues mi miedo irracional se fue disipando con el tiempo pero sufrí mucho ahora que lo veo en retrospectiva era el miedo a que se robaran a mis hermanos fue inundado por mi abuela lo sé pero llegó a tener magnitudes exageradas no podía salir a jugar con los de mi edad por el temor de dejar solos a mis hermanos en la noche dormía a los pies de sus camas y si entraban al baño los esperaba en la puerta hablándoles para que en todo momento interactuarán conmigo mis padres me regañaban mucho si salíamos no dejaban que me fuera a la par de ellos o me dejaban con mi abuela y mi sufrimiento era muy grande era irracional no podía entrar yo mismo al baño mi abuela nos decía que habían muchos robachicos y vi uno en cada extraño que se nos cruzó enfrente hoy me molestan en son de broma nos reímos pero cuando lo pienso bien si necesité ayuda en ese momento y no la tuve historia enviada por néstor bueno mi estimado goyo yo tengo un miedo irracional a los cables de luz a los medidores de corriente y a la caja de switch eléctrico esto debido a que desde pequeño cuando tenía cinco años y durante los días de lluvias o por algún motivo de fallas eléctricas llegué a tocar accidentalmente esas tres cosas y me llevé buenas descargas eléctricas desde ese entonces siempre me entra un miedo irracional a todo lo que tenga que ver con solucionar algún problema de la luz que incluya una de esas tres cosas enviado por johan de jesús tengo un miedo irracional de que se escuchen pasos de que alguien venga corriendo hacia mí o que se escuche súper rápido y que se dirija hacia mí como el vídeo del soldado y la chica de singapur no sé si lo conoces no importa si es por desastre o corre por delante simplemente me agacho y me agarro la cabeza con las manos y me quedo paralizada hasta que venga alguien no sé por qué pasa eso pero es un miedo irracional ese sonido enviado por nixie le tengo pánico al moh alimentos manchas de humedad en las paredes desde que era muy pequeña he aprendido a vivir con ellos y no me provoca tanto estrés verlas mi problema es tocar o tener que desechar un alimento echado a perder me causa cierto pánico debido a que en mi mente tengo la loca idea de que en cuanto lo toque el moho empezará a crecer sobre mi piel y va a esparcirse en todo mi cuerpo hasta matarme historia enviada por karen le tengo miedo a la gravedad es algo raro verdad si le tengo pavor al hecho de caer y morir pero ese no es el miedo de la gravedad que me aterroriza más lo que hace que en ocasiones me paralice de terror es que algún día esté en campo abierto y esta ya mencionada gravedad deje de ejercer su fuerza física y me desplome hacia el cielo sin ningún retorno eso lo he soñado varias veces queriéndome agarrar de lo que sea para no irme pero si fuera realidad me congelaría y no podría hacer nada enviado por roberto carlos tengo un miedo irracional a las muñecas cuando veo una en el tianguis de esos bebés o de las de porcelana siento que me observan y me miran con sus ojos enormes y siento como hay siento feo por ejemplo un día fuimos al tianguis y pasamos por uno de esos puestos de chácharas habían varias cosas vestidos juguetes chiquitos y en uno de ellos había un juguete de un bebé en pañal de esos de plástico no como los nenucos sino de esos que te encuentras viejos y así no sé si me entiendas o cuando voy por los mercados o las tiendas y veo muñecas de porcelana me da miedo verlas hasta mi mamá me hace burla y me dice que me va a comprar una ese es el miedo irracional que tengo enviado por the otaku girl buenas tardes yo tengo un miedo algo curioso ya que me aterra ver globos y más cuando los tengo cerca y no no es porque truenan o algo así sino que en realidad no sé he tenido ese miedo desde los cinco años según mi mamá no soporto ver tantos globos juntos e incluso si los tuviera cerca de mí me paralizaría y estoy seguro que es un miedo irracional enviado por it's roy 5 tú tienes algún miedo irracional cuéntamelo en la sección de comentarios muchachos muchas gracias por haber visto el vídeo no olvides darle like compartirlo suscribirte seguirme en mis redes sociales y apoyar al canal para que aparezcas aquí al finalizar los vídeos por mi parte sería todo yo soy algo yo estoy tengo los mejores seguidores no son ustedes muchas gracias